Más como nunca antes de una vida que te lo pongo a decir Y me da más feliz que siempre se sufrirá No abierto el corazón a mí, no me lo pongo a decir Y me da más feliz que siempre se sufrirá Y me da más feliz que siempre se sufrirá Y todo es amor, que es amor Y a quien nos contará No abierto el corazón a mí, no me lo pongo a decir Siga la música Gracias.